Comenzamos nuestros reencuentros así. Un hijo vuelve a ver a su padre después de 39 años. Según cuenta, su madre le dijo que había fallecido, pero luego pudo dar con él. Y aquí, el momento del abrazo. Y ahora al abuelo le dan una gran sorpresa. ¡Abuelo, tuve una gran sorpresa! A continuación, más de estos momentos. ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¡Felicidades! ¡No, abuelo! ¡Nos sabemos mucho vida! ¡No, abuelo! ¿Va a acceder hoy? ¿Va a acceder hoy? ¿On? Para cerrar, una paciente oncológica dice que ahora sí se le quitará la tristeza, por esta razón. Son historias de inmigrantes.